Hoy quiero hablarte de lo que hemos venido hablando durante semanas atrás. Como bien saben, desde que empezó el año hemos estado hablando acerca de cosecha. ¿Cuántos sabían eso? Hemos estado hablando acerca de la cosecha, pero particularmente hace creo que dos semanas atrás hemos aperturado la serie de cosecha de justicia. Y hemos hablado en prédicas anteriores acerca de la justificación. Hemos hablado acerca de la justicia de Dios. Aquella justicia que tú no tienes que hacer nada para obtenerla, simplemente la obtienes a través de Jesús. Tenemos la salvación, recibimos a Jesús, no pudimos hacer nada. Yo no te puedo venir a dar una prédica de cosas que tú tienes que hacer para recibir la salvación. Simplemente a Dios le plació. Esa es la cosecha más grande que podemos haber obtenido nosotros como hijos de Dios. Hablamos también acerca de la honra a los padres. Hablamos acerca de cómo un hijo debe honrar a sus padres, a las personas mayores y las bendiciones que esto tiene. Pero hoy quiero darle un sentido diferente a lo que hemos venido a estar hablando. Hoy quiero hablarte de aquello que tú haces, aquello que tú siembras. Porque cuando hablamos de cosecha es imposible que no podamos tocar el tema de una siembra. Para que tú obtengas una cosecha necesariamente tiene que haber una siembra. Y cuando yo empiezo a ver, porque de repente, por ejemplo, yo nací en Maracay. Yo no me crié en una cultura, de repente como creo que la pastora Francisca dijo que sus padres sembraban arroz. Creía haber escuchado eso en otras prédicas. Pero yo no me crié en una cultura de siembra que a mí me enseñaran ese tipo de cosas. Pero recuerdo perfectamente que cuando yo estaba en la escuela, o creo que en los primeros años del liceo, en biología te enseñaban un experimento muy básico. Y el experimento consistía en que tú agarrabas un frasco de compota. Y en el frasco de compota ibas a agarrar unos algodones humedecidos de agua, ibas a colocar unos granos de caraota, unos tres, cuatro granos de caraota. Y tú tenías que ver ese proceso. Pero resulta ser que muchas personas desconocen cómo sucede o cómo es el principio de la siembra. Porque de repente tú piensas, uno inocente de niño piensa que tú vas a colocar los granos y ya el día siguiente vas a ver la mata y vas a ver el fruto. Pero resulta ser que para que este fruto empiece a gestarse, tiene que haber un proceso. Tiene que haber algo que tiene que suceder, tiene que haber un mantenimiento. A nosotros nos mandaban a que teníamos que cuidar y teníamos que anotar el proceso. Teníamos que echarle goticas de agua a los algodones, mantenerlos humedecidos. Y luego tú empezabas a ver cómo el grano de caraota se empezaba como a reventar. Luego le salía un puntico blanco. Luego del puntico blanco salía el tallito. Después del tallito empezaba a crecer una matica. Y de repente tú sembraste tres caraotas, pero ya empezabas a ver cómo habían diez. Porque eso es lo que hace un fruto. Hay una multiplicación de aquello que tú cuidaste, aquello que tú invertiste un tiempo en hacer esto. Y tú obtuviste un resultado, obtuviste una cosecha. Pero muchas personas vienen a la casa de Dios y piensan que la siembra es algo de un día para otro. Y no es así. Estaba escuchando una prédica de Dante Hebel y él decía que había una persona en su iglesia que había pasado delante de la presencia de Dios y había depositado todo lo que tenía en su cuenta. Todo lo que tenía porque esa persona dijo que él iba a recibir una cosecha. Pero resulta ser que esa semana la persona pasó la peor semana de su vida. La persona pasó hambre porque depositó todo su dinero. Porque esa persona no tenía claro cuál es el principio de la siembra y la cosecha. Lo que tú des hoy, el día de hoy, no necesariamente vas a ver el fruto el día de mañana. Y hay mucha gente que se cansa. Hay mucha gente que se cansa de sembrar. Hay mucha gente que ya está cansado, que está agotado. Y dice yo no sé, esto no me está dando resultado. Yo tengo tiempo en ir a la iglesia y no veo resultado. Pero resulta ser que desde el primer momento que tú llegaste a Jesús, ahí ya se sembró la semilla en ti. Pero para que empiece a ocurrir una transformación, un cambio, debe haber un proceso para que tú puedas obtener un fruto. Y eso es la siembra. Y cuando hablamos de la siembra, no vamos a obtener algo que no sembramos. Por eso te digo, quiero darle un sentido diferente a esta palabra. Ya no vamos a hablar acerca de lo que tú obtienes sin haber recibido, sin haber hecho algo. Hoy quiero hablarte de aquello que tú haces, aquello que tú hiciste, que hoy está obteniendo un resultado en tu vida. Aquello que tú te preguntas, pero por qué a mí me va mal, por qué a mí me pasa esto. Quiero hablarte de esto. Porque si tú siembras amor en tu familia, tú vas a obtener amor en tu familia. Si tú siembras el cariño en tu esposa, tú vas a obtener cariño en tu esposa. Pero si tú siembras odio, si tú juzgas, vas a obtener juicio. Si tú siembras odio, vas a obtener odio. Y yo quiero hablarte lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 25. Esta versión la voy a leer en Reina Valera. Dice, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios. Como Él nos ha mandado. Pero también tenemos una versión que es la nueva traducción viviente. Me gusta mucho, dice de la siguiente manera. Pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor, nuestro Dios, nos ha dado. Entonces se nos considerará justos. Y esta palabra la he titulado el principio de la justicia. Oremos. Padre te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble fin. Y penetra, dice la palabra de Dios, el Espíritu. Señor, disierne nuestros pensamientos. Disierne lo que hay en nuestro corazón. Por eso, Señor, hoy abrimos nuestros corazones. Hoy abrimos nuestro entendimiento, Señor. Para recibir tu palabra. Tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Que nos transforma, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y cuando analizamos el contexto de lo que Moisés estaba hablando en este pasaje. A mí me llamaba la atención y haciendo un estudio inductivo de lo que estaba, de lo que dice este versículo, este capítulo. Este, esto lo escribió Moisés. Pero no era la primera vez que Moisés le estaba recalcando, le estaba diciendo al pueblo de Israel lo necesario que era obedecer los mandamientos. Porque Moisés había recibido los mandamientos en el monte de Sinaí y ya se los había dado el pueblo. Pero me llama la atención, ¿por qué Moisés? Porque si usted lee el capítulo 6 completo, se lo dejo para que lo lea en su casa. Usted puede ver cómo Moisés vuelve a recalcar y honra a tu padre. Y haz esto, y haz esto, y haz esto, porque vas a obtener esto. Pero, ¿por qué Moisés hacía tanta énfasis en los mandamientos? Me llamó mucho la atención. Y cuando empecé a estudiar, me doy cuenta que esta era la segunda vez que Moisés le hablaba, tenía que dirigirse al pueblo de Israel. Porque ya habían personas que habían muerto, habían personas que ya habían desaparecido, que no estaban. Pero a Moisés le era necesario decirle a una nueva generación lo importante que eran los mandamientos. Y por eso titulo esta palabra, el principio de la justicia. Que no es más que dar a cada uno lo que le corresponde. Según un diccionario universal muy conocido que se llama Oxford, dice que la justicia es un principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Pero aparte de ser un principio moral, algo que me enseña la palabra de Dios, es que la justicia, más que un principio moral, es un principio espiritual. Y cuando yo sé que algo es espiritual, lo espiritual es mayor que lo material. Lo espiritual va más allá de lo que tú ves, porque de repente tú estás ahí sentado y me ves predicando, y yo estoy aquí predicando y te veo sentado y nos vemos. Pero a veces es fácil creer en lo que vemos. Pero mucha gente desconoce el principio de lo espiritual. Y creo que es lo más importante que podemos ver. Yo conozco personas que no creen en el principio de la siembra y de la cosecha, porque dicen a mí me va bien. Es que yo no creo en eso, porque si yo ando con mis pecados y yo ando haciendo cosas, y a mí me va bien. Pero ya van a escuchar un versículo más adelante. Pero cuando yo entiendo que esto es un principio espiritual, yo debo entender que todo lo que yo haga en mi vida, debo saber que estoy haciendo, debo analizar las consecuencias que van a ocurrir. Porque de eso se trata la justicia. Ya hablamos de una justificación, claro que sí. Jesús es el mediador, Jesús les justifica. Pero ahora estamos hablando de una justicia espiritual que va sobre lo terrenal, que se va a encargar que cada persona que hizo algo se cumpla. Esto no es un principio, le repito, solamente para los cristianos. Esto es un principio que se establece en la tierra. Es por eso que hay personas que sin ser cristianas, conocen el principio de sembrar y son prósperos. Hay gente que es generosa, sin conocer a Jesús y les va bien en la vida. Porque es un principio que no tiene nada que ver con la religión que tú tengas. Esto es un principio que Dios estableció y se tiene que cumplir. Entonces, entendiendo esto, debemos empezar a tener mucho cuidado con lo que hacemos en la vida. Quiero que leas conmigo Gálatas capítulo 6, versículo 7 de la nueva traducción viviendo. Dice de la siguiente manera. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. También dice Gálatas capítulo 6, versículo 9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Hay mucha gente... Hay mucha gente que está en la casa de Dios. Y yo sé que alguna vez o de repente yo también me lo he preguntado y he dicho Señor, pero si yo he hecho tantas cosas para ti. Si yo he sembrado, ¿cuándo es el tiempo? Y yo sé que tú te has hecho muchas veces esta pregunta. Si tú estás aquí y tú has orado por tu hijo y has orado por tu familia, ¿por qué tu familia no llega? Y nos empezamos a preguntar por tantas promesas, Señor, pero tu palabra dice esto, ¿cuándo lo voy a recibir? Pero sabes, en el tiempo de la siembra, en el tiempo de esperar esa cosecha, debes seguir sembrado. No debes parar, no debes parar. Porque cuando leíamos el versículo de Dios, Dios no puede burlarse de su justicia. Esa ley espiritual que Él estableció en la tierra de que se cumple lo que tú haces. Se cumple porque se cumple. Pase lo que pase. Si tú tienes 90 años y todavía así sea los 91 años que tú cumplas, va a llegar el día, tú no te puedes morir sin ver lo que Dios dijo para ti. Tú no te vas a morir sin recibir la cosecha que Dios ya dio para ti. Créelo, pero hay una condición en este pasaje. Y la condición de este pasaje, Gálatas 6, 9 dice, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos cansamos y no nos damos por vencido. No te puedes dar por vencido. No te puedes dar por vencido de seguir sembrando en tu hijo. No te puedes dar por vencido de seguir instruyéndole en la palabra, así sea desobediente, así se porte mal, así te monte berrinches. Entonces, debes seguir, porque hay muchas madres que se cansaron y soltaron a sus hijos. Pero Dios te va a pedir a ti cuenta por esto. Entonces, no te canses. ¿Sabes? Les tengo una anécdota acerca de una persona que yo conozco. Ella, esta persona es un hombre y le enseña, yo estaba allí cuando le estaba enseñando un principio a su hijo. Resulta ser que había pasado algo en su casa, porque la casa de él es de dos plantas y arriba viven unos vecinos. De verdad, estoy consciente que son unos malvivientes. Y me perdona la sinceridad. Pero resulta ser que, no, no, de verdad, y eso es todo el tiempo. Mira, préstame la licuadora, préstame el... Entonces, él se va a trabajar y la esposa se queda en la casa y la esposa le presta todas las cosas al vecino y él llega y se molesta. Bueno, resulta ser que, oye, su molestia es porque él es generoso con ellos. Y a pesar de que él no lo hace, pero lo hace su esposa, le prestan la pala, le prestan el cepillo. Una vez le prestaron el cepillito ese para limpiar la poceta del baño. O sea, con toda razón se molestaba. Pero, este... Su molestia fue porque ellos le hicieron algo a esta persona. Y yo estaba allí presente, porque es un familiar mío. Ya le estoy dando muchos datos, no le voy a decir quién. Están ahí, mira, para orar. Y esta persona le dice a su hijo, ¿sabes qué? Abak, y me perdona la palabra, la persona le dijo, ¿sabes qué? Abak, uno en la vida tiene que ser rata. Así mismo se lo dije porque yo lo escuché. Uno en la vida tiene que ser rata para que uno no le monte en la pata. Yo estaba así y enseñándole este principio a su hijo. Pero resulta ser que el principio de la siembra no depende de lo que otras personas puedan hacer. El principio de la siembra, cuando Dios te habla siembra. Cuando Dios te habla, que hagas lo bueno. Yo en ningún momento leí que era en base a lo que tú tengas en tu entorno. Yo en ningún momento leí que era en base a cómo se comporta tu esposo, cómo se comporta tu vecino, cómo se comportan tus padres. Y me encantó mucho la palabra... No me recuerdo el nombre de mi hermano, el que habló acerca de los padres. Iván, que hablaba acerca del mandato. Y es lo mismo que estamos hablando aquí, de lo que Moisés le estaba recalcando al pueblo. Y le hablaba acerca de lo importante que era honrar a tu padre. Y muchas veces como hijos, cuestionamos y decimos, es que mi papá me está diciendo esto. Seguro es que me odia. Porque yo sé que la etapa de la adolescencia es fuerte. Y de repente tú piensas que todo el mundo está en contra de ti. Porque me ha pasado, me ha pasado con jóvenes que tú los quieres ayudar. Tú le estás diciendo algo y piensan que tú se lo estás diciendo porque tú lo odias. Porque tú quieres que él termine con esa persona. O tú quieres... O sea, siempre le van a buscar el lado negativo. Y yo sé que hay padres. Padres de padres. Padres con su carácter. Padres groseros. Padres que de repente no merecen tu honra. Pero la Biblia no te da una condición. La Biblia no te dice, si tu padre es tan bueno, honralo. Si tu padre no te dice groserías, honralo. Te dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿sabes qué? Si de repente no lo quieres hacer por tu padre, hazlo por ti. Porque ahí hay una promesa. Es uno de los mandamientos que tiene promesa. Y dice, para que te vaya bien en la vida. Y todo te salga bien. O sea, que tus días sean largos. ¿Por qué vemos hoy en día jóvenes que mueren a temprana edad? ¿Por qué vemos que esta generación se está destruyendo? Y ya no pasan de los 30, de los 40 años. Porque no honraron a sus padres. Porque hay una ley espiritual que está encima de lo terrenal. Para cristiano o no cristiano. Que se va a encargar que si tu no honraste a tu padre. Tu no vas a tener larga vida. Y no te va a ir bien. Te vayas para Perú. Te vayas para Chile. Te vayas para Estados Unidos. Te vayas para la mejor potencia del mundo. Estés donde estés. Si tu no honras a tu padre. Tu no vas a tener. No te va a ir bien. Y escúchame bien. Esto no tiene nada que ver con la salvación. Porque hay cosas que no van a hacer que tu pierdas la salvación. Pero no te va a ir bien en la vida. Entonces. Por eso es que Moisés. Insistía tanto en decirle al pueblo de Israel. Epa mira. Mira lo importante que es obedecer los mandamientos. Mira lo importante que es cumplirlos. Y recuerdo perfectamente. Ustedes saben que los abuelos siempre. Muchas cosas tenían la razón. O la tienen. Y yo recuerdo que. Yo era. Yo era chucu. Yo era tremendo. Ahora yo tenía un carácter de chiquitico. Y me portaba mal. Una vez a mí me llevaron. A donde una pastora. Para que me orara como a los cinco años. Porque. No de verdad. Era algo que no tenía explicación. Y no es un chiste. Y. Yo no. En serio. Yo una vez así sin explicación. Un tío mío estaba sentado. Acostado. Y yo agarré una pala. Y se la pegué por la cabeza. O sea. Cosa que no tenía sentido. O sea. ¿Por qué este muchacho hace esto? Bueno. La única explicación es que era algo espiritual. ¿Sabes? Me llevaron. Me sacaron los demonios. Pero. Mi abuela me decía mucho. Porque. Mi mamá siempre estaba trabajando. Mis padres se separaron a temprana edad. Yo no. No estuve con mi papá. Y. Mi abuela. Nosotros le hacíamos muchas maldades a mi abuela. La correteaba. Imagínense. Una viejita de 70 años. En ese momento. Subíamos las escaleras. Nos subíamos en la mata de mango. Como una viejita de 70 años. No va a alcanzar una mata de mango. No había manera. Pero mi abuela nos decía algo. Y nos decía. Hijo. Pórtense bien. Porque usted algún día va a ser viejo. Algún día usted va a llegar a la edad que yo tengo. Y de repente uno se burlaba. Ja, ja. Y mi abuela diciéndome eso. Pero es que es un principio. Es un principio real. Es un principio que no puede burlarse. Es un principio que se cumple. Porque se cumple. Y. Quiero hablarte. Acerca. Y quiero que me prestes atención. Y no te distraigas con nada. Porque este pasaje es muy largo. Pero es necesario. Que prestes atención a la pantalla. Dice. Deuteronomio capítulo 28. Este pasaje. Es uno de mis versículos favoritos. De hecho. Mi esposa dice. Ahora cada vez. Que hay algo así. Tú predicas con eso. Hablas con eso. O sea. Tú para todo. Usas deuteronomio 28. Pero. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios. Te marca. Te sella. Y. Este versículo. Este versículo siempre me quedó. Y fíjense lo que dice. Acontecerá. Y era otra vez. Moisés. Repitiendo prácticamente lo mismo. Acontecerá. Que si oyeres atentamente. La voz de Jehová tu Dios. ¿Cuántos están oyendo la voz de Dios? Para guardar y poner por obra. Todos sus mandamientos. Que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios. Te exaltará. Sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti. Todas estas bendiciones. Y te alcanzarán. Si oyeres atentamente. La voz de Jehová tu Dios. Y hago un paréntesis aquí. Porque muchas personas. Están atrás de las bendiciones. Están persiguiéndolas. Están acelerados. Acelerados con el trabajo. Con tantas cosas. Que descuidan lo más importante. Y sabes que es lo más. Random. Como dicen por allí. Que. Estas personas. Supuestamente están buscando las bendiciones. Y se alejan de Dios. Se alejan de lo que es importante. Dejan de venir a la iglesia. No no es que hermano Dios. Dios me está prosperando. Dios me está bendiciendo. Y resulta ser. Que la palabra de Dios. No te está diciendo. Que. Tú busques las bendiciones. La palabra de Dios. Te está diciendo. Que las bendiciones. Te alcanzarán. Si tú vienes para acá. Tú estás oyendo la voz de Dios. Tú estás obedeciendo los mandamientos. No hay algo que tú tengas que hacer. Para recibir la bendición de Dios. Ya tú eres bendito. Ya la bendición de Dios. Viene sobre ti. Sobre aquel que está obedeciendo. Y está escuchando la voz de Dios. Y sigue diciendo. Este pasaje. Bendito serás. Me perdí ya. Ajá. Bendito serás tú en la ciudad. Y bendito. En el campo. Bendito en el fruto. En el fruto de tu vientre. En el fruto de tu tierra. En el fruto de tus bestias. Aquí habla mucho de. De vacas. De bestias. Porque en aquel momento. Si de repente este versículo. Estuviese en la actualidad. Te hablara bendito serás tú. En tu emprendimiento. En tu empresa. En todas las cosas. Que tú hagas. Y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta. Y tu arteza de amasar. Bendito serás tú. En tu entrar. Y bendito. En tu salir. Jehová derrotará. Tus enemigos. Que se levanten contra ti. Por un camino. Saldrán contra ti. Y por siete caminos. Huirán. Delante de ti. Jehová. Te enviará su bendición. Sobre todos sus graneros. Y sobre todo aquello. Que pusieras tu mano. Te bendecirá. En la tierra. Que Jehová. Tu Dios. Te da. Te confirmará. A Jehová. Por pueblo suyo. Como te lo ha jurado. Cuando guardes los mandamientos. Que Jehová. Te da. Sigue. Sigue repitiendo. Y anduvieras en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra. Que el nombre de Jehová. Es invocado sobre ti. Y te temerán. Y te hará Jehová. Sobreabundar en bienes. En el fruto de tu vientre. En el fruto de tu bestia. En el fruto de tu tierra. En el país que Jehová juró. Que tus padres que te daría a dar. Te abrirá Jehová. Un buen tesoro del cielo. Para enviar lluvia a su tierra. En su tiempo. Y para bendecir toda obra de tus manos. Levanta tus manos. Y presentarás a muchas naciones. Y tú no. Tú prestarás a muchas naciones. Y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza. Y no por cola. Y estarás encima solamente. Y no debajo. Si no obedecerás. Si obedecieres los mandamientos. Que Jehová tu Dios. Que yo te ordeno hoy. Para que los guardes y los cumplas. Si no te apartares. Si no apartas todas estas palabras. Que yo te mando hoy. Ni a diestra ni a siniestra. Para ir atrás de otros dioses. Denle un fuerte aplauso. Ven que los mandamientos. Porque a veces vemos los mandamientos. Como una estructura. Una ley. No te bendice. Obedecer los mandamientos. No te bendice. Cumplir lo que está en la palabra. No te bendice. Entonces. Porque te cuesta tanto leer. Lo que te bendice. Entonces. ¿Por qué te sigues preguntando? ¿Por qué te vale mal en la vida? Si ni siquiera abres la Biblia. Entonces. ¿Por qué? Te empiezas a preguntar. Tantas y tantas cosas. Y le preguntas a Dios. Ahí tienes la respuesta. Si tú no buscas. De la presencia de Dios. Si tú no oyes. La voz de Dios. Si tú no haces. Lo que dicen los mandamientos. Creo que es muy difícil. Que te vaya bien en la vida. Y. Hablando del. Del principio de la siembra. Y la cosecha. Creo. Que es algo. Que es de. Mi mamá. Sin ser cristiana. Este. Me enseñó. Y aprendí. Porque yo estoy más o menos. De los ocho años. En el evangelio. Y cada vez que mi mamá. Me mandaba para la iglesia. Mi mamá me decía. Mira toma. Para que lleves el diezmo. Claro. Yo. Yo en ese momento. No entendía mucho. Yo agarraba. Y diezmaba. El diez por ciento. De lo que ella me estaba dando. Y me quedaba con los otros. Me comía chuchería. Pero por lo menos. Ahí iba aprendiendo. No entendía. Que era que mi mamá. Me estaba diciendo. Mira lleva los diezmos a la iglesia. Y era que yo me estaba comiendo. Los diezmos a mi mamá. Pero yo no sabía. O sea. Era un niño. Pero. Resulta ser. Que desde muy pequeño. Se me enseñó. Lo. El principio. De la siembra. Que todo lo que tú hagas. Todo lo que tú siembres. Y es por eso. Y no hablo. Especialmente del dinero. Es por eso que. En mi vida. Es un principio. Que hoy en día. Mantengo. De ser generoso. De ayudar a la gente. Porque yo sé. Que cuando yo necesito. Un consejo de alguien. Una persona va a tener. Porque yo estoy aconsejando. Porque yo estoy sembrando. En esta generación. Y. Lo del dinero. También es importante. Lo que pasa. Es que muchas veces. En la iglesia. Los hermanos. Como que cuando uno. Empieza a hablar de esto. Uno ve. Como empiezan a salir. Por allá. Por la puerta. Pero ciérrame la puerta. Allá Andrés. Aquí nadie se va. Porque nos gusta. Recibir las bendiciones. Aquí todo el mundo. Estaba levantando la mano. Pero con este tema. Se quieren ir. Pero resulta ser. Que. El principio. De la siembra. Y la cosecha. No es. Alejado. De la economía. No está. Alejado. De tus finanzas. Y repito. No es algo. Porque. No hay un versículo. Que lo diga. Que tú te vas a ir. Al infierno. Por esto. Usted puede venir. Aquí. A la iglesia. Y usted no diezma. Y de repente. No ofrenda. Y no ayudas a las personas. Yo no te estoy diciendo. Que tú te vas a ir. Para el infierno. Pero resulta ser. Que yo quiero enseñarte. Yo quiero retarte. A que tú te vayas. Con una mentalidad diferente. Porque hay un principio. De justicia. Que así como se establece. Con las cosas. Que tú haces. En tu casa. Con tu esposa. Por ejemplo. Cuántos hombres. Que están aquí. Inviertes en sus esposas. Y de repente. Ah bueno. Aquí está. Oye. La pastora Francisca. Con su permiso. Siempre anda bonita. Pero resulta ser. Que hay hombres. Que tienen el iPhone 13. Tienen un rolo de carro. Como dicen por ahí. Y la esposa viene. Con las canitas. Con la broma. Y ojo. Yo no hablo. De repente hay un hombre. Que de repente. Está pasando por un proceso. Tú no le vas a pintar el cabello. A tu esposa. Y no vas a comer. Es lógico. Pero yo hablo. Aquellas personas. Aquellos hombres. Que de repente. Así como puedes apartar. Para otra cosa. Puedes sembrar a tu esposa. Ah pero si te gusta ver. Y decir. O de repente. A las mismas hermanas. En la iglesia. Cuánto están bonitas. Pero tu esposa. Está fea. Y no siembras. Para tu esposa. Entonces. Un aplauso. Mujera. Bueno. Las mujeres me pasaron una ofrenda. Para que dijera esto. Entonces. Lo importante que es sembrar. En tu esposa. Así como. Siembras. Ay se me despichó un caucho. Compras un caucho. Ay se dañó el lavador. Ay se dañó el lavador. Pero sembrar en tu esposa. No es importante. Entonces. Después no diga que está fea. Ay señor. Regálame una esposa. Una esposa bonita. Una bonita. Entonces. Hay. Un principio. En todo. Creo que este principio. No es. En algo particular. Este principio. De la justicia. De la cosecha. De justicia. Se cumple. En todo. Lo que tú hagas. En tu vida. Y lo que hablaba. De la. De la parte económica. Hay muchas personas. Que piensan. Que esto no es de Dios. O. O la predica. Que hablaba. El pastor Isaac. Acerca. De que bueno. Esos fueron cosas. Que. Que se hablaban. En el antiguo testamento. Y esas cosas. Que ya no se hablan. Porque estamos en el nuevo pacto. Estamos en la gracia. Estamos en la gracia. En donde yo. No tengo que dar nada. En donde yo. No tengo que hacer nada. Para que. Para darle a Dios. Y escúchame bien. No se trata. De que Dios. Necesita tu dinero. No se trata. Y yo no me estoy parando aquí. El pastor. No me lo dijo. El pastor. No me mandó a hablar. Sobre esto. A mí no me están pagando. Para esto. Ni me van a dar un porcentaje. De lo que usted ve aquí en la iglesia. Pero yo. Que te amo. Te digo. Un principio. Que desde mi juventud. Desde mi niñez. Me han enseñado. Y se ha cumplido. En mi vida. Yo estoy en contra. Y yo le decía a mi esposo. Mi amor. Pero será que hablo de esto. No. Pero es que. Es muy fuerte. Pero ustedes ya me dieron el permiso. Así que. Ya no me pueden decir nada. Porque. Yo estoy en contra. En serio. Acerca. Yo. Yo le dije así. No sé. Se me vino ese nombre en la mañana. Los chulos del evangelio. Que vienen. Quieren todos los beneficios. Quieren recibir. Quieren sentarte. En la iglesia. Oye. Mira. Pero. Aquí. Ay. Aquí está haciendo calor. Ay. En Betania. No inviertes en los aires. Ay. En Betania. Y resulta ser que tú. Ni siquiera haces nada. Ni siquiera tu ofrenda. Ni siquiera tú estás diezmando. Entonces. O sea. ¿Qué beneficio quieres tú? Y no solamente. Escúchame bien. No solamente porque la iglesia necesite tu dinero. Ni porque aquí nadie. O sea. Fíjense que la iglesia igual se sigue manteniendo. Pero. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué es de tu vida económica? Porque aunque tú no lo creas. Si repercute. En tu economía. Porque si. Si tú desde el principio. Que ganas un sueldo mínimo. Trabajando en uno chino. Si ganas cuarenta dólares. No puedes darle cuatro dólares. A Dios que le corresponde. Cuando tengas un negocio. Menos lo vas a hacer. Cuando empieces a facturar. Y a facturar. Y a facturar. Y a producir en tu empresa. O sea. Menos lo vas a hacer. Porque dicen. No pongo. Ahora con esto. Yo pongo para mi casa. Y hago tal cosa. Ahora con esto. Me compré una neve. Y son pensamientos que te vienen. Porque a mí me ha pasado. O sea. Y no es algo con. O sea. Es algo con lo que vas a seguir luchando. Porque la carne. O sea. Pablo lo decía. O sea. Hay algo en mí. Que quiere hacer el bien. Pero ahí está la carne. Que se opone a lo que Dios quiere hacer. Y así tú tengas el principio. A mí me ha pasado. Oye. Ahora. Ahora. Reprendo todo este. Reprendo este pensamiento. Que me está viniendo en la mente. Yo te voy a dar lo que es tuyo. Señor. Yo voy a sembrar. En la casa de Dios. Yo voy a sembrar. En otras personas. Algo que me confronta. Me confrontaba. En estos días. Era. Que yo me estaba comiendo. Mi esposa se quedó en la casa. Yo necesitaba ir rápido. Al trabajo. Llegué temprano. Y. Me fui a comer unas empanadas. Por ahí. Por el centro de Maracay. Y había un señor. Un señor que siempre está por esa zona. Pidiendo comida. Pidiendo comida. Porque ya me pasó la otra vez. Y. Él llega. Habíamos varias personas comiendo. Y él me dice así. Todo malandreado. Mira. Cómprame una empanada. Fastidio. Es un señor. Es un señor. Como de 80 años. De broma. Está caminando por ahí. Y yo le digo. No. No tengo. Tenía en ese momento. Para darle. Sí. Pero. Por qué no se la di. Porque. Llegó un pensamiento. Porque ya me había. A mí. Me había ocurrido. Con esa persona. Que yo estaba haciendo una cola de gasolina. Por esa zona de allí. Y. Esperé que llegara a la panadería. Me compré un pan. Porque ni siquiera había desayunado. Y él me dijo a mí. Mira. Cómprame un pan. Y yo. Bueno. Le compré un pan. Pero resulta ser. Que cuando le compro el pan. Me dice. Mira. Y la bebida. Yo le dije. No. Chamo. Tú lo que. Vas para el cielo. Y vas llorando. Pero. Resulta ser. Que el principio. De la siembra. Y de la cosecha. No tiene nada que ver. Con lo que está haciendo esa persona. Yo creo que esa persona. Ya está cosechando lo que sembró. Porque a veces. Yo le digo a mi esposa. Yo soy muy. Agraciado. Con los viejitos. Me gusta. Si veo uno. De repente. Lo ayudo a cruzar la calle. Mi esposa no es tanto así. Pero. Yo sí. Y. Mi amor. Perdón. No te dejes mal. Este. Ay Dios. Los que me. Los que me esperan en la casa. Pero. A veces uno ve. Ay. Porecito. Un viejito. Vamos. Ay. La pensión. La broma. Pero hermano. Escúcheme. ¿Quiénes son los viejitos? Son personas como tú. Y como yo. Que un día fueron joven. Un día fueron adultos. Que están cosechando ellos mismos. Porque en mi mente. No puede caber. Porque yo tengo una abuela. De 89 años. Yo no puedo. En mi mente. Ver a mi abuela. Por el centro de Maracay. Caminando con un bastón. Que casi se la llevo un carro. Yo no. Porque mi abuela sembró en mí. Y como hay un principio de siembra. Es un principio. Que te protege hasta tu vejez. La justicia. Te va a proteger hasta tu vejez. Hasta donde no puedas caminar. Hasta donde no puedas hacer nada. Hay un principio de justicia. Que se establece sobre ti. Porque. Aún cuando tú fueres viejo. Tú sembraste en una generación. Entonces. Yo no puedo permitir. Que mi abuela. Este caminando por el centro de Maracay. Porque paso a ella. A veces se le olvidan las cosas. Y ahorita no puede. Yo no lo puedo permitir. Como una persona de 80 años. De 85 años. Andas caminando con un bastón. Que casi no se puede mover. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los nietos? Pero. Aparte del enfoque. De la honra. O sea. Yo me hago más en la pregunta. ¿Qué sembraron esas personas? Porque de repente nos enseñan. No mira. Los abuelitos son intocables. Y si es verdad. Yo tengo mucha gracia. Por los abuelitos. Pero. ¿Qué sembró ese abuelito? En su juventud. Que hoy sus nietos. No están con ellos. Hay muchos abuelos que se quejan. Ay. Mis nietos no vienen a saludarme. Y se queda ahí esperando en la mesa. Pero. ¿Qué vas a esperar. Si tú no sembraste amor? Si siempre fuiste un viejo. Una vieja amargada. Discúlpeme. Discúlpeme la palabra. Pero si tú no siembras amor. En tu familia. Aún cuando tú fueras adulto. Aún cuando no creas que porque. Discúlpeme verdad. No creas que porque tú. Seas mayor de edad. La gente se. Tiene que darte amor. No es así. Es un principio. De cosecha. Es un principio de justicia. Y. A mí me ha pasado. La. La última vez así que vi algo loco. En mi familia. Fue con mi abuelo. Ya mi abuelo. Con el que más conviví yo. Fue mi abuelo materno. Y mi abuelo ya está muerto. Pero mi abuelo paterno. Con sus hijos. Fue. El peor padre. Y conmigo. Mi papá repitió la misma cadena. Pero. Con mi abuelo sucedió algo. Que hace como. El año pasado. Al final del año. Le dio COVID. Y mi abuelo se estaba muriendo. Yo ni siquiera tenía el teléfono de él. Ni sabía donde vivía. Como que. Porque de repente. Yo podía ir a ayudarlo. Pero es que. No dependía de mí. Y sus hijos. Él tiene. Tres hijos. Que son mis tías. Bueno. Todos. Son mis tíos. Pero. Este. Con los que yo he convivido más. Que están aquí en Maracay. Es mi papá. Una tía. Y otra tía más. Y resulta ser que. Sus dos hijas. La menor dice. Que él no es su papá. Ese no es mi papá. Es más. Le dicen hasta. Por el nombre. Y la otra. No. Ese no es mi papá. Más bien le dijeron a mi papá. Mira. Está pendiente de tu papá. Porque ese es tu papá. Y como mi papá. Tampoco recibió amor de mi abuelo. Tampoco. Mi papá no es cristiano. Él dijo. No. Yo no. Yo no voy a hacer nada. Y ese viejo. Se estaba muriendo por allá. Con COVID. Pero. Una persona. Que sembró en su vida. En sus hijos. Merece. Que le pasa eso. No. Pero. ¿Por qué él estaba viviendo eso? Mi mamá a veces se molesta conmigo. No. Pero es que no. No digas esas cosas. Porque mi mamá es así todo. No mami. Pero es que yo no lo estoy diciendo. Lo dice la Biblia. O sea. No se trata de lo que yo te quiero enseñar aquí. Se trata de lo que está establecido en la palabra. En lo que está escrito aquí. Yo no te estoy diciendo que yo quiero que tú llegues a viejo. Y que tus nietos no estén contigo. Eso depende de ti. Eso depende de lo que tú estás sembrando hoy en día. Porque de repente tú lo ves muy lejos. Yo no voy a llegar. Pero es que vas a llegar. Hasta yo voy a llegar. ¿Me entiendes? Ya no sé. En ese momento Betania estará cumpliendo 200 años. O sea. No sabemos. ¿Me entiendes? Pero vas a llegar. Y. ¿Sabes? Algo que Dios ha bendecido en mi vida. Y hablo personalmente en esa área. Y de verdad sé que este tema es muy fuerte. Pero. Ve el lado positivo. No le busques las cuatro patas. Las cuatro. Las cuatro patas al gato. Las cinco patas al gato. Como dice por ahí. O sea. Te lo digo en amor. Siembra en la casa de Dios. Siembra en otras personas. Porque hoy en día. Tú vas a cosechar. En el futuro vas a cosechar. Esa siembra. Y no con un sentimiento. Como que yo. Voy a ayudar. A Pedro. Porque yo sé que Pedro. Me tiene que ayudar a mí. En un futuro. No es con ese sentimiento. De que yo voy a sembrar. En ti. Porque mañana voy a obtener algo. No. A su debido tiempo. Tú vas a obtener. Esa cosecha de parte. De Dios. Por lo que tú hiciste. Y. Hablando. De la desobediencia. De lo que. Ya Moisés. Para terminar. Ya Moisés. Le estaba hablando. Al pueblo de Israel. Las bendiciones. Que. Que obtenía. Seguir los. Los. Los mandamientos. Pero. En ese mismo. Capítulo 28. Le sigue hablando. Acerca de las maldiciones. Yo una vez. Con mis empleados. Algunos. Hay unos que no son cristianos. Les di un devocional. Y cuando les leo. La parte de las maldiciones. Esos chamos. Se quedaron. Como que. Ahora en serio. Si esto es así. Es fuerte. Y así como le pedí. Que no se distraiga. Porque también es un poquito largo. Pero es necesario. Necesito. Que preste atención. Lo que dice. Deuteronomio. Capítulo 28. Del 15. En adelante. Dice. La siguiente manera. Pero acontecerá. Si no oyeres. La voz. De Jehová. Tu Dios. Para procurar. Procurar. Cumplir. Todos sus mandamientos. Y sus estatutos. Que yo. Te intimo. Hoy. Que vendrán. Sobre ti. Todas estas. Maldiciones. Y te alcanzarán. Maldito. Maldito. Serás. Tú. En tu ciudad. Y maldito. En el campo. Maldita. Tu canasta. Y tu artesas. De amasar. Maldito. El fruto. De tu vientre. El fruto. De tu tierra. La cría. De tus vacas. Y el rebaño. De las ovejas. Maldito. Serás. Tú. En tu entrar. Y maldito. En tu salir. Y Jehová. Enviará. Contra ti. Maldición. Quebranto. Y asombro. En todo. Cuanto pusieres mano. E hirieres. Hasta que seas destruido. Y perezcas pronto. A causa de la maldad. De que. De tus obras. No es que Dios. Agarra. Y va. Fuego. Consumidor. Porque tú. No. Por tus mismas obras. Véalelo. Ya pues se me perdió. Tus obras. Por las cuales. Me has. Dejado. Versículo siguiente. Jehová. Traerá sobre ti. Mortandad. Hasta que te consuma. De la tierra. A la cual. Entras. Para tomar. Posesión. De ella. Jehová. Te herirá. De tisis. De fiebre. De inflamación. Y de ardor. Con sequía. Con calamidad repentina. Y con añublio. Y te perseguirán. Hasta que perezcas. Y los cielos. Que están. Sobre tu cabeza. Serán de bronce. Y la tierra. Que está debajo de ti. De hierro. Hay muchas personas. Que están sembrando. Y déjame decirte. Que cuanto ya. Tú llegas a este punto. Tú puedes. Sembrar. La mejor semilla. Pero esa semilla. No va a dar fruto. Tú puedes elevar. Una oración. Y vas a tener. Los cielos de bronce. Es por eso. Que hay gente. Que le va mal en la vida. Hay gente. O sea. Por eso es que amo. Este versículo. Este versículo. Da muchas respuestas. A incógnitas. Que yo tenía. Yo decía. Señor. Pero porque esta persona. Le va así. Señor. Pero porque esta persona. Nunca avanza. Porque esta persona. Nunca puede tener un matrimonio. Si. El versículo siguiente. Dice. Dará Jehová. Por lluvia. A tu tierra. Polvo y ceniza. De los cielos. Descenderán. Sobre ti. Hasta que perezcas. Jehová. Te entregará. Derrotado. Delante de tus enemigos. Por un camino. Saldrás. Contra ellos. Y por siete caminos. Huirás. Delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo. Y fiera de la tierra. Y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto. Con tumores. Con sarna. Y con comezón. Que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura. Con ceguera. Con turbación de espíritu. Gente que está loca. Gente que está. No tiene control. Y palparás. De mediodía. Y palparás a mediodía. Como palpa el ciego en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos. Y serás sino oprimido. Y robado todos los días. Y no habrá quien te salve. ¿Sabes? Yo he visto gente. Como dicen en el mundo. Gente salada. Gente que se le meten a la casa. Lo roban. Y al final se termina yendo del país. Porque. O sea. Es una cosa terrible. O sea. Es una maldición que los persigue. Te desposarás con una mujer. Y con otro varón. Y otro varón dormirá con ella. O sea. Hasta tu esposa. Te va a montar cachas. Edificarás casas. Y no habitarás en ella. Plantarás viña. Y no la disfrutarás. Quiero dejarlo hasta allí. Porque si usted quiere seguir viendo. No porque eso le va a pasar a usted. Para que usted obedezca a los mandamientos de Dios. Lo sigue leyendo en su casa. ¿Están bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Un fuerte aplauso. ¿Vale? Están ahí todos tensos. Yo quiero. Que el día de hoy. Te quede. Que toda mala siembra. Se termina convirtiendo en pecado. Todo lo que tú estás sembrando. El día de hoy. Va a repercutir en tu futuro. Yo no vengo aquí. A decirte que tú te vas al infierno. Yo no vengo aquí para que tú te sientas mal. Yo quiero todo lo contrario. Quiero que salgas retado. A que salgas obediente. A decir. Epa mira. Esto está escrito en la palabra. Esto no fue lo que dijo Aaron Dudamel. Yo quiero que tú te vayas retado. A obedecer lo que Dios ya dijo. Porque muchas personas llegan a Jesús. Y el primer paso que tú haces. Es recibir a Cristo. Y llegas. Y Dios empieza a hacer una transformación en ti. Pero muchos se preguntan. Y teniendo años en el Evangelio. ¿Por qué a mí me sigue yendo mal en la vida? ¿Por qué a mí me siguen sucediendo muchas cosas? Porque hay una ley espiritual. Obviamente ya vamos a hablar ahorita de renunciar sobre esto. Pero hay una ley espiritual. Que no permite. Una ley de justicia. Que no permite. Que lo que tú estás haciendo te vaya bien. Porque no has sembrado. No puedes esperar nada que tú no has sembrado. Pero algo muy importante de esta palabra. Es que tú debes revocar. Toda siembra. Mala que tú has hecho en tu vida. Porque mientras tú llegas a Cristo. Tú puedes aceptarlo. Tú puedes. Llorar. Arrodillarte. Pero si tú no revocas. No solamente con tus oraciones. Que son muy importantes. Sino con tus acciones. Las siembras que tú estabas haciendo en el pasado. Porque llegas a Cristo. Llegas a la iglesia. Y sigues sembrando. Y sembrando de una mala manera. Tú no vas a ser próspero. Y no te vas a ir para el infierno. Ya aclaramos eso. Te vas a ir para el cielo. Pero tu vida. Va a ser una vida. Mala. Una vida de pobreza. Una vida fracasada. Una vida fracasada en todos los sentidos. Porque hay personas. En la iglesia. Y no hablo. O de repente. Que no son de la iglesia. Pero llegaron. Y estafaron a la gente. Yo conozco por ahí gente. Que se la pasa vendiendo dólares. Ficticio. No sé si usted conoce. Pero a mí me ha pasado muchas cosas como esta. Gente que vende dólares ficticios. Mira. Te vendo 20 dólares. Que esa persona ni siquiera tiene los 20 dólares. Y cuando tú vas a buscar a la persona. Para que te entreguen los dólares. No los tiene. Entonces no estés preguntando. Porque a ti no te va en la vida. Porque hay un principio de justicia. Que si tú tienes deudas. Yo conozco una persona. Que trabajaba conmigo hace muchos años. Esta es una persona. Que me lleva a mí como 15 años. Una cosa así. Y esta persona. En la buena época de Venezuela. Donde Venezuela daba créditos. Y daba de todo. Ese tenía tres carros. En ese momento. Imagínate. Yo tenía. 17 años. Este. Y esa persona tenía tres carros. Tenía. Créditos en el banco. Pero resulta ser. Que ese chamo. Le vino. Una maldición. No pagó. Las cuentas. Todos los bancos. Lo están buscando. Lo llamaban en ese momento. Mira. Tienes que pagar. Tienes que pagar. Tienes que pagar. Y esa persona. De repente. Llega a Cristo. Pero si esa persona. No asume. La deuda que tiene en el banco. Escúchame bien. Una ley espiritual. Si esa persona. No asume. La deuda que tiene en el banco. A esa persona. Económicamente. No le va a ir bien. Si tú. Tú pudiste haber llegado aquí. Te arrepentiste. Y Dios te perdonó. Ay. Está fea. A mucha gente. Perdón. Tienes que retribuir. Lo que hiciste. Ah. Que de repente. No sé en cuánto tiempo. Lo vas a pagar. Pero tienes que pagarlo. Ah. Que de repente. Porque a veces. No se miden las acciones. Porque. Mire. Si nosotros. Nos pusiéramos. Antes de. De cometer algo. Nos pusiéramos. A pensar en las consecuencias. Creo que no las haríamos. Como hombres casados. Cuántas veces. No hemos pensado. En caer en adulterio. Yo creo que tú no piensas. Cómo se va a sentir tu esposo. Yo creo que tú no piensas. El daño que tú le vas a hacer. A tus hijos. Yo creo que tú no estás. Pensando el futuro. Cómo se va a destruir. Tu familia. Estás pensando. Es en la otra mujer. Y ya. Pero resulta ser. Que eso va a traer. Una maldición en tu vida. Tú puedes pedirle perdón a Dios. Pero las consecuencias. Siguen en tu vida. Y eso es lo que mucha gente. No ha entendido. Dejaste. Abandonaste a tus hijos. Yo no quiero que tú levantes tu mano. Pero si tú abandonaste a tus hijos. ¿Cuánto hubiese querido yo. Que mi padre. Que tú cortamos. O sea. No tuvimos relación durante mucho tiempo. Me hubiese buscado cuando yo era pequeño. ¿Cuánto hubiese querido yo. Que. O ese hijo tuyo. Que tú abandonaste. Y de repente tú estás aquí en la iglesia. O eres un servidor de la casa de Dios. O es X. Pero tienes una. Tienes algo allí. Tienes un hijo. Tienes que buscarlo. Entonces tienes una deuda. Tienes algo que tienes que. Retribuirá. De repente. A esa persona que tú estás faste. Ya se murió. Retribúyoselo a su familia. Retribuye lo que tú hiciste. Yo quiero revocar. Y yo quiero que tú también revoques. Todas aquellas malas siembras que tú hiciste. Pero más que en oración. Yo quiero que tú te lleves hoy el reto. De hacerlo con tus acciones. Vamos a quebrantar. Esta maldición. Porque yo quiero que la justicia de Dios. Sobre cada siembra que hay en este lugar. Pero ya no quiero hablar de malas. Quiero hablar de buenas. Quiero que las buenas semillas que tú has sembrado. Puedan dar fruto. Pero muchas veces. Las malas siembras no dejen. No dejan. Que las siembras. Buenas den fruto. Es por eso que es momento. De renunciar a estas malas siembras. Y para finalizar. Gálatas capítulo 13. 3. Capítulo. Versículo 13. Dice. Pero Cristo nos ha rescatado. De la maldición dictada de la ley. De esa ley. De esa justicia que está establecida. Cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre ti. La maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito. Maldito todo. El que es colgado en un madero. Ya Jesucristo pagó tu deuda. Ya Jesucristo pagó eso. Pero tú debes hacer tu parte. Porque muchas veces. En la iglesia no se predica esto. Se predica que nada más recibes a Cristo. Y ya toda tu vida cambió. Pero hay cosas en tu pasado. Que debes corregir. Porque ya Jesús. Murió en una cruz por ellas. Y tú debes renunciar. Debes despojarte de eso. Y hacer lo que a ti. Te corresponde. Yo quiero que te pongas sobre tus pies. Y quiero invitar a los músicos. Sé que esta palabra. Puede ser un poco fuerte. Pero no dice la Biblia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón. Yo no soy perfecto. Yo estoy aquí parado. Y fíjense que cuando les hablaba de esa persona. A mí me quebrantó mucho. Eso es lo de las empanadas. Porque yo tenía para darle una empanada a esa persona. Yo tenía para bendecir a esa persona. Pero yo estaba más pendiente. De ver por qué. De justificar. Dios no te está pidiendo a ti que justifiques nada. Dios no te está pidiendo a ti que preguntes nada. Tú debes hacer tu parte. Y muchos. ¿Cuántas veces no vemos al hermano que está al lado. Que está pasando necesidad y tú no lo ayudas. Y le dices. Hermano voy a orar por ti. Pero resulta ser que esa persona tiene una necesidad. Que debe ser cubierta. Y yo también quiero retarte. A que tú no seas parte de esos cristianos. Que quieren exigir. Yo quiero que tú seas un sembrador. Yo quiero que aquí. El día de hoy salgamos como unos agricultores del reino. Que empezamos a plantar semillas. En nuestros hijos. En nuestra familia. En todo lo que hagamos. Yo quiero retarte. A que tú el día de hoy. Puedas pensar en tu familia. Puedas pensar en los tuyos. Y empieces a sembrar. Que no vengas y todo es. Mira yo necesito. Mira para limpiar. No quiero una ofrenda. No que vas a predicar. Una ofrenda. No que hay que limpiar. Que hay que hacer tal cosa. No pero si. Sin una ofrenda yo no me muevo. Porque tú no eres de aquellos. En vez de estar pidiendo ofrenda. Que tú digas. Mira yo mismo lo voy a ofrendar. Hay un evangelismo. Vamos a hacer algo. Yo voy a ofrendar tal cosa. Porque siempre estás esperando en recibir. Y finalizo. Con este versículo. Que no puedo dejar. No puedo irme de aquí. Sin compartírtelo. Esto es un principio. De la palabra. Que dice. Segunda de Corintios. Nueve. Diez. Este versículo no lo di. Pero si me pueden ayudar. Y dice. El que. Da semilla. Él da semilla. Al que siembra. Y pan al que come. Proverá. Y multiplicará. Vuestra cementera. Y aumentarán. Los frutos. De vuestra tierra. De vuestra justicia. Hay mucha gente. Fíjense. Que en este versículo. Vemos a dos personajes. Vemos. Que Dios dice. Que él da semilla. Al que siembra. Vemos a un sembrador. Pero vemos a uno que come. Y él da pan al que come. Yo creo que yo le pregunto. Hasta un mendigo. Que está en la calle. Mira. Comite hoy. Sí. Aunque sea un pan. Le dieron por ahí. De la basura sacó. Pero esa es misericordia. Tú tienes que dejar de vivir. De la misericordia. Deja de vivir. De las obras. Deja de vivir. De lo que encuentras. Por allí. Porque. Es muy diferente. Que a ti te den de comer. A que te den más semilla. Porque la semilla. Se multiplica. La semilla. Te da más fruto. Entonces. Deja de ser el cristiano. Que anda disfrutando. De los demás. Deja de ser el cristiano. Que anda comiendo. Y comiendo. Y vienes a la iglesia. Y lo que haces. Es recibir. Tú. Es tiempo. Iglesia. De que tú. No solamente. Vengas a comer. Sino que tú. Sirvas la mesa. Sino que tú. Digas. Aquí está mi bendición. Invita a una persona. Que no tenga que comer. A tu casa. Invita a una persona. Que esté pasando. Por una necesidad. ¿Cuánto quieres ser. En esos sembradores? Padre. Te damos gracias. Espíritu Santo. Gracias por esta palabra. Señor. Yo sé que de repente. Puede ser fuerte. Para nuestros corazones. Pero. Por lo menos. Yo te digo Señor. Que. Así sea fuerte. Lo que tú. Tengas que decir. A mi vida. Yo quiero recibirlo. Porque yo sé. Que es para que yo pueda cambiar. Es para que. Yo pueda. Ser transformado. Yo quiero que tú. En este momento. Empieces a pensar. En las malas semillas. Pon en tu mente. Allí las personas. Que tú has traicionado. Pon las personas. A las que tú. Les debes. Pon a las personas. A las que tú. Les saliste. Con una mala. Contesta. Pon las personas. En tu mente. A las que. Tú. Juzgaste. A las que hablaste mal. A las personas. Que tú vives. Murmurando. Pon en tu mente. Aquello. Aquel acto. Que tú cometiste. Aquel robo. Y de repente. Yo no sé. Por qué digo esto. Hasta una persona. Se mataste. Pídele perdón. A Dios. Allí. Porque. Esta palabra. No fue para que. Tú te vayas triste. Esta palabra. Fue para que. Tú te vayas. Libre. Porque la palabra. De Dios. Dice. Que donde está. El Espíritu Santo. Hay libertad. Por eso. Yo ordeno. A que tú. Seas libre. Háblale allí. A lo que te ha estado perturbando. A ese demonio. Que ha estado atacando. A tus finanzas. Por la siembra. Que tú mismo has hecho. Hay personas aquí. Que han sembrado. Y de repente. Le preguntan a Dios. Cuando voy a obtener. Esa cosecha. Déjame decirte. Yo no te voy a decir. Para estimularte. Para que tú grites. Que va a ser mañana. Pero solo te puedo decir. Que la Biblia dice. Que a su tiempo. Puede ser mañana. Puede ser un año. En dos años. Pero de que vas a recibir. Lo que Dios. Dijo. Que iba a ser contigo. Lo vas a recibir. Vas a recibir. La palabra de Dios. Vas a recibir. Las promesas. Pastores. Hay semillas. Que ustedes han sembrado. Y que sembraron. Hace mucho tiempo. Y de repente. Ustedes no han visto. El resultado. De esa cosecha. Pero viene el tiempo. Que ustedes reciben. Aquello. Que sembraron. Dios conoce. Sus corazones. Dios conoce. Cuántas lágrimas. Han estado. Sobre ustedes. Pero. Es tiempo. Y declaro. La palabra de Dios. Que dice. Que los que sembraron. Con lágrimas. Van a cosechar. Van a cosechar. Con alegría. Por eso. Reciban su bendición. No sé en qué tiempo. Pero viene un tiempo. Para ustedes. Espíritu Santo. Aquí estamos. Aquí estamos. Queremos que. Nos transforme. Yo quiero hacer. Un llamado. Muy importante. Quiero llamar. Aquellas personas. Que levantaron la mano. A que pasen aquí. Este lugar. Varios que levantaron la mano. Por aquí. Queremos orar por ti. Simplemente. Queremos hacer una oración. Acabamos de ver. Todas las consecuencias. Todas las consecuencias. Que trae. Desobedecer a Dios. Y yo sé que de repente. Tú has venido a este lugar. Y tienes una vida desordenada. Tienes una vida destruida. Y yo no te vine a juzgar. Porque Dios. Tampoco te juzga. Pero yo no quiero que tú seas parte. Del segundo pasaje largo. Que yo leí. De las maldiciones. Que todo te vaya mal en la vida. Yo quiero. Que tú pases aquí. Este lugar. Para que tú revoques. Eso aquí conmigo. Yo quiero que tú digas. Yo quiero tener una vida diferente. Yo sé que mi matrimonio no funcionó. Yo sé que. Mi familia es un desastre. Pero hoy yo quiero que Jesús. Jesús se manifieste en mi vida para cambiarlo. ¿Cuántos valientes pueden levantar la mano y pueden pasar aquí a recibir a Jesús como nuestro único y suficiente salvador? De repente es fuerte. Es un paso que a muchos nos cuesta dar. Pero de ahora en adelante te garantizo que toda esa vida destruida que has estado viviendo va a empezar a cambiar. Por eso quiero invitarte a que pases aquí a este lugar. Por eso quiero invitarte a que pases aquí a este lugar. Vuelvo a preguntar por última vez. Si hay alguna persona que quiera pasar. Quiera decir Jesús. Fuerte aplauso. Sabes. Tú eres un valiente. Porque. Muchas personas. Por pena. Por muchas cosas. Se pierden la bendición. Que es recibir a Jesús. Y tú hoy. Has dado un paso muy importante. Porque. El camino de Jesús. No es fácil. Siempre. Vivimos cosas difíciles. Pero. Jesús. Siempre está con nosotros. Para ayudarnos. Por eso. Yo quiero que tú repitas una oración conmigo. Esto no es una oración mística. No es una oración. Es una oración. Fuerte aplauso. Vamos. Vamos más valientes. Ustedes le van a decir a Jesús. No a nosotros. Le van a decir Jesús. Yo quiero que tú entres a mi vida. Yo quiero. Que eso que tú hablabas de las bendiciones. Pase mi familia. Yo quiero que tú me cambies. Yo quiero que tú me hagas una persona nueva. Así que. Les invito a que cierren sus ojos. Y repitan después de mí. Señor Jesús. Repitan después de mí. Señor Jesús. Hoy abro. Las puertas. De mi corazón. Para que entres. Cambia mi vida. Te pido perdón. Por todos mis pecados. Hoy renuncio. A la mala semilla. Que sembré. Durante toda mi vida. Y hoy te invito. A que tú cambies. Y transformes mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a orar por ustedes. Padre te doy gracias. Por estos dos valientes. Que pasaron aquí. Padre. Tú solamente conoces. Su corazón. Tú solamente conoces. Su vida. Tú solamente conoces. Lo que ellos han pasado. Pero yo te pido. Que tú cambies su vida. Yo te pido. Una restitución. De su vida. Padre. Que si ellos fueran malas personas. En su vida. Ellos van. A empezar a sembrar. Buenas cosas. De ahora en adelante. Y van a esperar. Pero gracias. Porque. Ellos han recibido. La mejor cosecha. Que podemos recibir. Que eres tú Jesús. Espíritu Santo. Toca sus corazones. Que de ahora en adelante. Ellos no puedan tomar. Ninguna decisión. Si no sea. Guiada. Por tu Espíritu Santo. Hazlos libres. Hazlos libres. De toda opresión. De toda mentira. Del enemigo Señor. Y que haya una transformación absoluta. En sus corazones. En el nombre poderoso. Gracias. 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 Gracias.